El asalto duró menos de 10 minutos y quedó registrado en video. Dos tipos llegan a pie, se hacen pasar como clientes y amordazan a los empleados de la distribuidora de cervezas ubicada en la avenida 17 de Septiembre, pleno centro de Milagro. Cuando coge se saca la mochila y no me encañona a mí, y no se sigue adelante con el otro chico que está metado adelante. No se saca adelante y de ahí fue cuando no encañona, no envuelve la cinta y le quitaron la llave al otro chico para entrar a la casa. Uno de los zampones revisa todas las oficinas hasta que encuentra una de las cajas registradoras con el dinero recaudado durante el fin de semana. Se llevaron aproximadamente en efectivo como 8.500 dólares en accesorios, computadoras y demás, souvenirs aquí de oficina. La Policía Nacional conoció del hecho y con sus unidades especializadas se hizo presente en el sitio para levantar indicios y apoyarse en las evidencias encontradas. Ahora el dueño del establecimiento espera que la justicia haga su trabajo. Una vez cometido el atraco, ambos pillos huyen de la misma manera en que llegaron, sin levantar sospechas, pero con una fuerte cantidad de dinero para el resto del feriado. En Milagro, Miguel Laje, Noticiero 1.